Viste tu crecer la pena que explotó y sembró el ayer el fuego en sí que te ya defendió Ya no está más nada y soñar es todo y qué más da fugue en ti deseos de luchar Pero si quieres ver en esta luz toma valor y no te callas lucha por llenar el más allá y sólo seré tu alma Viste al viejo hombre tosiendo su cansada inclinación espera allí la muerte viene a él Cuántos son igual que aquel si vende banque penalti resignan ya probar al terminal no te callas que en esta luz ahogada loco no te callas lucha por llenar el más allá y sólo seré tu alma tu princesa es la verdad ya nada creas de los demás ellos van dudando donde pisan sube arriba, más allá no tengas pena por detrás con esta idea con esta idea tú ve por encima si tú quieres ver en esta luz toma valor y no te callas lucha por lograr el más allá y sólo ver tu alma lucha por llenar el más allá que es lo que te darán en este punto que eres lo más allá pero es una luz que ab�os te duro y que tú no tienes que me acceder que no te callas y que tú y que tienes y que tú y que te darán que te darán y que te darán que te darán te darán y que te dará Gracias. Gracias. Gracias.